¡Ay! ¿Dónde estará? ¡Aitana! ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¡Venta! ¿Por qué no puedo saber de mi hija? ¡Siéntate! ¿A qué me abandonaste? ¿Quieres explicaciones de dónde está tu hija? A Naomi no la vas a volver a ver Me la voy a llevar No la vas a ver Me la tengo que llevar, dije Así que me vas a decir a dónde está ahorita Naomi Naomi ya no es una niña Ya, ya Naomi ya va a cumplir 15 años ¡Ay! Me va a empezar a llover ¡Ay! 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 ¡Le va a pegar! ¡Aspírate! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Ay! 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 ¿Cuándo? ¿De qué? ¡Estamos jugando aquí! ¡Aquí en la escondida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Ay! ¡Que no te voy a ver! Yo no te voy a decir dónde está Naomi Ya no vuelvas a buscar a mí Me vas a decir a dónde está Naomi No te voy a decir dónde está Naomi Porque yo ya le estoy arreglando sus papeles Porque me la voy a llevar al norte No te la vas a llevar a la niña Me la voy a llevar No te la vas a llevar ¿Cómo de que no? ¿Tantos años que la sé? No va a... ¡Ey! Te estoy hablando No vas a ver a Naomi Más vale que te regrese por donde veniste Porque no vas a ver a la niña Me la voy a llevar No la vas No te la vas a ir Me la tengo que llevar Sobre mi cadáver te llevas a mi hija Pues no me interesa Pero me la voy a llevar ¿Y qué hace señor? ¿Y ese señor con mi mamá? Es de un préstamo De un préstamo De un préstamo Agáchate Tú agáchate Agáchate ¿Por qué la tajada? ¡Shh! 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 Ya está pensando ¡Ay, yo! ¡Berta! ¡La niña! ¡Ay, va! ¡Qué calor! ¡Está todo sabroso! ¡Bien sabroso! ¡Ya va a cumplir 15 años la niña! ¡No me importa! Así que me vas a decir A dónde está Porque yo ya le estoy Arreglando sus papeles Ya tiene todo listo Yo me la tengo que llevar Allá es mejor vida Me la voy a llevar O nos vamos a ir a demanda Porque la niña se va a quedar conmigo La chamaca Pues como tú quieras De lado legal o no Yo me la tengo que llevar Así que le vas a hacer Como le tengas que hacer Pero yo me la llevo ¿Y dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Yo como perra trabajando Quítate, quítate, quítate A la niña no la vas a volver A ver ¿Entiende que me la voy a llevar? ¿Entiende? Qué chingüente contigo ¿Entiende? ¿Me te estoy hablando? ¿Qué le trajiste a esa señora a mi mamá? ¿Qué le llevas? ¿Qué pasa? Ay, me va a quedar 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 Ayúdanos 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 Te quedas viendo Siéntate aquí Siéntale 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 Pues si yo no le pegué ¿Viste tú quién le pegó? Comadre Era darle a él O a mí Discúlpeme Comadre Yo no tenía puntería Ya chaparra Vas a estar bien ya Suélteme tú Ya chaparra Ya ¿No vas a ver a la niña? Ya chaparra Me comi a hija Tampoco Ya vamanón Ya vamanón Ya vamanón ¿Entonces o le dices tú o le digo yo? Ya no le voy a decir nada Ya vamanón Espérame Alguien Todavía tiene ese aroma Te andas matando ese hombre y todavía Yo quiero bailar con mi morena Esta cumbia que está buena Yo quiero bailar con mi morena Esta cumbia que está buena